Ah, sin embargo está, que no sabe si llueve, uh, hay sol, saca el paraguas como sea, o mejor no hay ideas que lo ha hecho en el pasado Y parece que sí, está lloviendo, está lloviendo, patadas, hay relevo, hay relevo, hay relevo, hay relevo a Cigas, pero relevo al fin y... Clásico de Bliss, de cortita para efectiva, Picosa, Aska, por las rodillas, la está preparando, la está preparando que la conozco, la está preparando Palanca al brazo, que ha andado Aska, Dios mío, por toda vía, mira la espalda, mira la espalda Y no hay entrega para mi KSH, oye, oye Alexa, que da tu amiga, mira que palanca, horrible, mira la espalda comprometida en su tronco Completamente torcida, volteada, rota la pierna Qué combinación, y en este caso me refiero a la combinación de Aska y Alexa Bliss, qué equipazo, qué victoria, pasan adelante Aska y Alexa Bliss, y será que estamos viendo las próximas campeonas, llegan a la semifinal, papá Yo estoy salivando, yo estoy salivando porque estoy pensando en una semifinal que se acerca Estas dos, y las dos que tú ya sabes, papá, Varder, Troya Oye, te quedó feo eso Alexa, que esta mujer fue compañera tuya, fue campeona contigo Alexa Oh, chale un poco de por favor Oh, no era necesario, Jerry Bueno, no se trata de amistades o ex-amistades, ahora es en efecto real, eso sí Y Oscar y Dakota Kai saben con qué se enfrentarán a Alexa Bliss y Aska en las semifinales del torneo buscando campeonas en pareja Y Oscar y Aska, AW, WMD Oh, bien invitada, bienvenida atrás aplaudiendo Ay Qué buenas competidoras son, ¿verdad? Hola, WMD Mira cómo aplauden tan genuinamente Y después un choque para Clash, este caso Bueno Una cosa a la vez No, no se va a repetir la historia de la semana pasada No se va a repetir la historia de la semana pasada, señorita Señoritas pero eso que tú dices